Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 6 Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, Bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar a casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar a casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar a casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en él ya he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y este dio sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido diciendo. No faltará de ti, varón, delante de mí, que se sienten en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniera jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogar delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren, y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti. Si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tisoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiare sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos, y todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo salire a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú eligiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran llevado cautivos. Si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y si se convirtieren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente te hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, ¿dónde los hubieren llevado cautivos? Y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 7 Cuando Salomona acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, Porque él es bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció al rey Salomón en sacrificio veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de Helios. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de Helios, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta siete días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Y a los veintitrés días del mes séptimo, envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón, y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviéreis y dejáreis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviéreis a dioses ajenos, y los adoráreis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, Por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8 Versículo primero Después de veinte años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Amad de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amad. Asimismo reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y a Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalat, y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también las ciudades de los carros, y las de la gente de a caballo, y a todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio. Y a todo el pueblo que había quedado de los seteos, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos, que no eran de Israel. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de Helios, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso a Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales, y sus capitanes y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón doscientos cincuenta gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Porque dijo, Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme a mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes, tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David su padre, y a los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los sacerdotes, y los levitas, y los tesoros, y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová, hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esion-Heber, y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Irán le había enviado naves por mano de sus siervos, y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 9 Versículo 1 Oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestres alas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de Helios, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te apuesto por rey sobre Helios, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey ciento veinte talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que Helia quiso y le pidió, más de lo que Helia había traído al rey. Después Helia se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era seiscientos setenta y seis talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también al rey Salomón doscientos paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía seiscientos ciclos de oro labrado, asimismo trescientos escudos de oro batido, teniendo cada escudo trescientos ciclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento y dos leones que estaban junto a los brazos. Había también allí doce leones sobre las seis gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada tres años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabraígos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente, Hido, contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 10 Verso primero Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había oído a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Más él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así le dirás, Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Aías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subió en su carro y huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Salmo número 116 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, ¡Oh Jehová, libra ahora mi alma! Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, ¡Todo hombre es mentiroso! ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo! Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! Salmo número 117 Alabada a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Salmo número 118 Alabada a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Libro de Salmos Salmo número 120 A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas aetas de valiente con brazas de enebro. Hay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Salmo número 121 Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Proverbios número 25 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de él ya la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuvire hambre, dale de comer, y si tuvire sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.